Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, hoy quería saludarlos primero e iniciar una serie de clases muy elementales de guitarra. Yo sé que hay mucha gente que tiene la guitarra como materia pendiente y le gustaría cantar esa canción que siempre tuvieron a la cabeza y hubiesen querido cantar. Y bueno, está dirigido un poco a toda esa gente que en algún momento quiso poder transmitir a través de la música un sentimiento. Así que bueno, vamos a tratar de ir evacuando todas las dudas que ustedes tengan. Esto va a ser muy, muy elemental. Vamos a aprender algunos tonos de los más simples y bueno, después veremos si esto sirve y si les interesa, podemos ir avanzando un poquito más. En principio yo voy a darles algunas técnicas y algunas nociones elementales de guitarra como para que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a determinados términos. Ustedes saben que la música es un idioma particular que como todo idioma tiene sus reglas y es necesario un poco aprenderlas para saber de qué estamos hablando. Bueno, la guitarra, en principio, voy a mover un poco la cámara para que enfoque a la guitarra y ustedes puedan ir viendo de lo que estoy hablando, ¿no? Porque esto esencialmente va a ser práctico. De teoría vamos a mencionar muy poco lo elemental, lo fundamental como para que hablemos y nos entrenamos todos en el mismo idioma. Bueno, si me permiten, modifico la cámara un segundo para que me enfoque a la guitarra, que es nuestra estrella. Y bueno, y acá tenemos. La guitarra tiene, como ustedes saben, seis cuerdas. Cuando nosotros hablamos de la primera cuerda, mencionamos a la cuerda de abajo. Siempre estamos refiriéndonos a personas que sean diestras. Bien. De todas maneras, siempre va a ser lo mismo. Siempre la primera cuerda va a ser la de abajo, ¿no? Entonces, la primera va a ser esta, que es lo más agudo de la guitarra. Después tenemos la segunda cuerda. La primera se llama Mi, la segunda se llama Si, la tercera se llama Sol, la cuarta, Re, La y Mi. La más grave es Mi. Las tres cuerdas superiores son cuerdas, en este momento, metálicas. Y las de abajo son las plásticas, digamos, ¿no? En este momento las guitarras son las C. Entonces, cuando nosotros podemos ejecutar de esta manera, de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba. Bueno, vamos a hacer primero una serie de ejercicios para ir acostumbrando la mano a deslizarse sobre las cuerdas. Vamos a hacer una serie de ejercicios con las cuerdas al aire. Digamos, las cuerdas al aire se refiere cuando yo no apoyo la cuerda en ninguna de estas divisiones que tienen, que se denomina cada una de esas trastes, ¿no? Entonces, vamos a tocar con las cuerdas al aire. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, iniciando la ejecución con el dedo índice y el mayor. Siempre nosotros pisamos la cuerda. No metan la mano debajo de la cuerda, sino pisándola para que el sonido no suene de esta forma, sino suave o más intenso si nosotros queremos ejecutarla con mayor intensidad. Así que, bueno, vamos a empezar tocando con el dedo índice y el mayor, el Mi. Y vamos a ir subiendo hasta la sexta cuerda, tocando dos veces con cada dedo, o sea, cuatro veces. No hacemos bien. Y lo repetimos todas las veces que sea necesario hasta que la mano se acostumbre a eso. Parece un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo. Y podemos ir aumentando la velocidad. Con eso vamos a ir agilizando los dedos y acostumbrándolos a deslizarse sobre las cuerdas, ¿no? Entonces hacemos... luego podemos hacerlo de arriba hacia abajo. Bien. Este sería un primer ejercicio. Y esto, al mismo tiempo que nosotros vamos haciéndolo, vamos repitiendo el nombre de las notas. Así nos queda grabado. el sonido, el sonido, el sonido, ¿eh? Ir escuchando la nota que estamos ejecutando y también el nombre de la nota, ¿no? Entonces hacemos... y si podemos ir cantándolo, si tenemos ganas, si no, no tiene importancia, si nosotros... si lo vamos a utilizar para nosotros acompañarnos mientras cantamos, podemos ir cantándolo. Si no, simplemente. Y si no nos gusta cantar, solamente nos gusta tocar la guitarra, no lo hacemos. O sea, es que lo manejan ustedes como ustedes quieran, ¿no? Puedo? Pero bueno. Para ir acostumbrando nuestro oído al sonido de la guitarra, podríamos ir haciendo... Si 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 Sol 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 Re veré La 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 Bueno, yo ese lado canté por ahí una octava más alta porque se me decía muy hilado pero bueno, la cuestión es ir ya que sales vivo, ejercitando la mano y recordando las notas Bueno, no tengo la voz tan dura para seguir tan alto Siempre lo podemos cantar una octava más alta o una octava más baja Si cuando me refiero a octavas, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que las notas musicales son siete Lo, re, mi, fa, sol, la, si La octava es el do, re, mi, fa, sol, la, si, más alto O sea, si vamos a ir aumentando o bajando Si como son siete las notas, la octava es la octava más alta El do más alto que el primero que cantamos Bueno, esto les voy a dar así mezclado en nociones musicales Una cosa que debemos hacer antes de empezar a tocar la guitarra Es tenerla afinada En la red, en internet, hay un montón de afinadores de guitarra online gratuitos Si ustedes lo buscan, van a encontrar un montón Fíjense en aquellos que tienen como un marcador Esto, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ustedes llegan a la nota que están buscando Por ejemplo, si yo tengo que afinar el Mi de la cesta Voy tocando la cuerda de la guitarra Y este marcador me va indicando Si estoy en el sonido exacto o no Cuando llego al sonido exacto El marcador generalmente se pone en verde O a la mitad del contador que tiene Si ustedes no encuentran Yo después les voy a poner un enlace A un afinador más o menos interesante O que les pueda servir Entonces lo primero que tenemos que hacer Es ir buscando entonces Es en ese afinador que la nota coincide con la que nosotros necesitamos en la guitarra O sea, el Mi, el La, el Re, el Sol, el Si y el Mi Otra manera que la podemos hacer Si alguien tiene un piano cerca Es a partir del La del piano Esta es la forma más sencilla que tenemos De afinar la guitarra Existen muchos métodos Yo, el que más utilizo Y que por ahí recomiendo para aquellos que tengan un oído más afinado Es utilizar el oído Así no dependemos de nada Una vez que nosotros conseguimos un La Que puede ser, ya le digo El La del piano Por ejemplo O algún instrumento que esté afinado A partir de ese La Es el La de la quinta cuerda Nosotros vamos a empezar ahora A buscar En En el capotraste, digamos así De la guitarra La nota La Que coincide siempre Perdón La en la sexta cuerda Para afinar la sexta Coincide siempre Con el quinto traste Yo después les voy a explicar por qué es esto Cuando empecemos a hablar un poquito más de música Pero ustedes tocando el quinto traste De la sexta cuerda Van a obtener el mismo La Para afinar la cuarta Vamos a tocar el quinto traste De la quinta cuerda Y ahí obtenemos el Re Para obtener el Sol Tocamos el quinto traste De la cuarta cuerda Para obtener el Si Vamos a tener que tocar el cuarto traste Y ya les voy a explicar después por qué Y así obtenemos El El Si De la segunda cuerda Y para obtener el Mi Tenemos que tocar Volver a tocar el quinto traste De la segunda cuerda Bueno Esto se los puedo repetir en otro momento Cuando empecemos a A estudiar Qué sonido Tiene cada uno de los trastes En la guitarra ¿No? Y en cada una de las cuerdas Bueno Amigos Yo Quiero utilizar este video Simplemente como Un video de presentación Y Y luego Vamos a ir empezando A A profundizar un poquito más En las clases Y a Llegar A poder empezar A A cantar Y a tocar Una canción Que ustedes Me digan O bueno Voy a empezar Por una muy sencilla Con la que Generalmente Yo empiezo A enseñar guitarra Este Y Bueno Espero que les sirva Que les entretenga Que les distraiga Un poco En todo este proceso Tan extraordinario Que estamos viviendo Este Y Y Nos sirva como Vía de comunicación Para mí Es un placer Poder Estar Haciendo Este tipo De tareas Si ustedes Quieren que yo Cante alguna canción Píganmela Y Voy a tratar De ir Respondiendo Cada uno De los pedidos Este Y bueno Simplemente eso Un saludo Muy muy afectuoso Desde Buenos Aires Desde Argentina Para todos Eh Los Los abrazo Y Esperemos que Podamos seguir Comunicándonos Eh Y salir de toda esta problemática Y encontrarnos pronto Por el momento Eso Un fuerte abrazo Y nos estamos viendo Hasta el próximo Hasta la próxima clase Chau 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 ¡Gracias!